Doctor Strange en el multiverso de la locura por fin se estrenó, y ha creado cierto debate en los espectadores, entre personas que les encantó y dicen que es la mejor película de Marvel, y otros que lo odiaron y dicen que es una mierda. En lo personal es una película que me entretuvo con una buena dirección de Sam Raimi y que tiene sus momentos, pero que lamentablemente tiene una historia que pudo haber tenido un mejor desarrollo. Como siempre digo, cada quien tiene su propia opinión de que si le gustó o no una película, pero una de las cosas que más me han hecho ruido en estos últimos días, es el argumento de que a la mayoría de personas que no les gustó o decepcionó Doctor Strange, es porque no hubo cameos de personajes de otras películas como lo hizo No Way Home, y la manera en la que se quejan es más o menos así. ¿Dónde está mi Tom Cruise como Iron Man? ¿Toby McGuire como Spider-Man? ¿El Ghost Rider de Nicolas Cage? ¿Los Cuatro Fantásticos? ¿Los X-Men de Fods? Se supone que los habían filtrado e iban a aparecer en la película, ¡ya los habías confirmado! ¿Dónde está Wolverine, Punisher, Magneto, Loki, Hulk, Deadpool, Howard, Pato, Shrek, Toledo y por supuesto Bad Bunny como el muerto? Sin esos personajes no eres nada, eres una mierda de película, una basura, una pérdida de tiempo. Hasta No Way Home es mejor que tú, eres de las peores películas de Marvel, ojalá te vaya mal en taquilla. Te maldigo Sam Raimi y Disney, me quitaste a mis personajes. Pero como diablos llegamos a este desmadre multiversal. Todo esto de los cameos locos inició desde No Way Home, en donde muchos insiders confirmaban o rumoreaban cosas que al final terminaron siendo reales, como los tres Spider-Man o los villanos. Y al ver que sí pasaron varias de estas cosas en No Way Home, pensaron que iba a pasar lo mismo en Doctor Strange. Rumores como el de supuesto Superior Iron Man interpretado por Tom Cruise y que iba a sostener la cabeza de Thanos. El supuesto regreso del Hulk de Rick Banna, el cameo de Deadpool, o el regreso de Nicolas Cage como Ghost Rider. O ya de plano la muerte del Spider-Man de Tobey Maguire a manos de Wanda. Que les aseguro que si ese seno hubiera salido, la mayoría estaría chillando y tirándole mierda a la película. Todo el mundo empezó a hacer chaquetas mentales confirmando de que todo esto iba a pasar. Youtubers de clickbait o amarillistas impulsaban aún más las supuestas confirmaciones. Generando expectativas muy, pero muy altas. Para que al final cuando saliera la película, terminaran escupiéndoles en la cara. Aunque, a favor de la gente que querían los cameos, En estos días Michael Waldron, el guionista de la película, ha estado comentando en entrevistas que sí tenía pensado en incluir a Deadpool, pero no vio un momento adecuado para meterlo. Y también que le sorprendió el rumor de Tom Cruise como Iron Man. Rumor que le gustó y que se lo comentó a Kevin Feige para ver si podían meter a Tom Cruise en la película. Pero nunca se llegó a concretar algo. No te voy a negar que el título del multiverso le queda algo chico a la película. Ya que apenas y vemos unos cuantos universos. Pero en el tráiler, en ningún momento se nos dejó en claro que íbamos a ver cameos de todos estos personajes. O alguna fuente oficial que haya dicho, no, 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 están confirmadísimos cabrón, van a aparecer en la película. Nunca hubo nada seguro. Únicamente eran rumores que la gente pensó que eran reales. Lo único que sí estaba confirmado es que los Illuminatis iban a aparecer en la película. Y que también Patrick Stewart iba a volver como el Profesor X. Y ya luego en la película vimos a Reed Richards interpretado por John Krasinski. Que literalmente era un casting que las personas pedían. Y que sorprende que Marvel los haya escuchado. También estuvo la Capitana Carter y Black Ball. El cual es una sorpresa verlo después de esa horrible serie de los inhumanos. Fácilmente una de las peores series de superhéroes. E incluso volvió el mismo actor. En cambio, con No Way Home en los tráilers ya nos dejaban muchas pistas de que esto iba a pasar. Como en los comentarios que hacía el Doc Cook de que este no era su Peter Parker. Y las filtraciones de escenas eran bastante obvias. A lo que voy es que Doctor Strange no tenía la obligación de meter estos cameos a comparación de No Way Home. Y eso no la hace mejor o peor película. Y hay que admitirlo. Si No Way Home no tuviera fanservice. Sería una película olvidable. Ya que la película se sostiene del fanservice. En cambio Doctor Strange no. Y quieran aceptarlo o no. Eso es un punto a favor de la película de Strange. La gente únicamente quería cameos para tener su dosis de fanservice. Y ya. Y de hecho con los cameos que sí hubo. Se podría decir que ganamos. Tan solo tener un X-Men. Un miembro de los cuatro fantásticos. Y un inhumano en la misma escena. Es un ganamos. Porque nos dicen que ahora sí tenemos a los X-Men. Los cuatro fantásticos. Y que no nos hemos olvidado de los inhumanos. Y ojalá en un futuro no la caguen con estos personajes. ¿Hemos llegado a un punto donde a los espectadores ya no les importa la historia. Y únicamente quieren cameos o fanservice? Lamentablemente sí. Y Doctor Strange es el claro ejemplo de esto. Una película decente que incluso me atrevo a decir que es mejor que No Way Home. Pero que por no tener los cameos que la gente quiere o el fanservice. Ya todos la catalogan como la peor. Ya no les importa la historia. Únicamente quieren el cameo de este personaje. Que esté confirmado que salga y ya. Se podría decir que No Way Home mal acostumbró a los fans de Marvel. Pues al darles el fanservice que las personas esperan gracias a sus rumores y filtraciones. Se generan expectativas muy altas de que va a pasar todo esto. Y cuando ven que no pasó. Sus argumentos para tiar hate fue porque no se cumplió al pie de la letra de sus rumores. El fanservice no es malo. Si se usa de manera adecuada puede darnos grandes momentos. Pero una película tampoco se puede sostener de esto. Ya que si no tenemos algo como No Way Home. Que si, es entretenida. Pero si no fuera por el fanservice sería una película olvidable. Y este video no es algo con la intención de defender a capa y espada a Doctor Strange. Como dije es una película que me entretuvo. Mas no es perfecta. Tiene una buena dirección de Sam Raimi y tiene sus momentos. Pero con una historia que pudo haber sido desarrollada mejor. Lo hice porque aquí está el claro ejemplo de que los rumores o filtraciones que rodean a una película. Pueden afectar en gran medida las expectativas. Y para que no caigan en cualquier youtuber o página clickbaitera. Y bueno, eso es todo. Es un video bastante corto pero que tenía ganas de hacer. Si te gustó el video te invito a suscribirte al canal. Voy a tratar de ser más constante así que estén atentos. Así que pícale a la campanita. Al igual que darle like al video, comentarlo y por qué no, compartirlo. Yo soy Richie y adiós.